Estaba contando yo, este tema es viejo. Si le van a pedir soluciones a los que les crearon el problema, no las van a encontrar en la puta vida. ¿Hay otra forma de vivir la experiencia sociopolítica y cultural? Sí, la hay. ¿Hay alguien que tenga una idea novedosa? Sí, yo tengo una idea novedosa. ¿Es una idea posible? ¿Es realizable? Sí, totalmente. Ahora, ¿por qué parece imposible entonces? Y en principio porque no me la dejás ni siquiera contar, porque me estás siempre lloreando y censurando. En segundo lugar, porque para comprobar algo tenés que tratar de intentar alguna vez hacerlo primero. Ahora, claramente, ¿viste el diálogo que teníamos vos y yo sobre cuando yo pregunté por qué les indignaba un ladrón en la calle y no un ladrón en el cine? ¿Y por qué les indignaba un ladrón puntual y no les indignan los que roban con firmas, con corbata y con...? Que es una pregunta muy básica y muy elemental, pero del modo que la articulé yo, donde se quedaron todos callados y casi me terminan pidiendo disculpas, no había sido articulada nunca. O sea, ¿me entendés lo que quiero decir? Con articular una pregunta desde un lugar diferente. O sea, la pregunta, vos podés decir, es la misma, pero el modo en que yo la articule, que no es el que lo estoy explicando ahora, porque fue mucho más complejo, ¿vos te acordás del diálogo? Digo, o sea, si vos me querés decir que yo no existo y le querés decir a la gente que me conoció que yo no existo y que mi forma de pensar no existe, que nunca sucedió un hecho, que nunca sucedió esto, vos me estás robando a mí mi libertad y mi vida, porque son vivencias mías y de las personas que vivieron esas vivencias conmigo. Ahora, cuando una de las personas que vivió el mismo hecho que vivimos nosotros miente sobre lo que vivimos, si yo tengo otra persona que estuvo en el mismo lugar y dice, no, pará, vos estás mintiendo y al mentir, no solamente lo estás cagando a Ricardo, sino que me estás cagando a mí porque me querés robar a mí una cosa que yo viví también. Y bueno, ahí te empoderás de vuelta ante el tipo que te está saqueando la realidad, porque te la está deformando a propósito. Y claramente vos lo ves que tiene un plan político en mi contra porque le molestan mis ideas, porque es imposible. O sea, no te puede mentir a vos porque vos lo viviste. Entonces, el chabón que hace me calla a mí y le miente a los demás con todo un sistema de comunicación y demás. Bueno, está bien, fantástico. Pero lo que el tipo proponía, si yo lo podía demostrar o no lo podía demostrar, yo ya lo demostré. Porque tiene la necesidad de cambiar la rigurosidad de un hecho. Todo hecho es un hecho histórico. ¿Por qué tiene la necesidad de cambiar la forma, la cronología, las fechas, cómo fueron las cosas, con qué intención fueron hechas? ¿Y por qué tiene la necesidad de censurarme siempre a mí? No a otra persona. O sea, la única voz que le jode es la mía. Hace 20 años que la única voz que le jode es la mía. Es muy gracioso. Entonces, el tipo no puede decir yo no tengo, a mí no me molesta, en realidad el que obra mal es él. ¿Cómo podés obrar mal si estás bajo censura y difamación? Imaginate qué loco que es, ¿no? O sea, a ver, si vos ya tenés todos los medios de comunicación administrados operativamente en mi contra, vos ya tenías algo planificado en mi contra antes de que yo haga nada. Entonces quiere decir que vos mismo estás reconociendo un potencial peligroso en mí para vos. Claro. Ah, bueno, entonces yo ya demostré lo que tenía que demostrar. Sos vos el que lo censura. Sí, sí. Algo te molesta de mis ideas. Algo te molesta y evidentemente hay un montón de organizaciones sociales que no te molestan. Lo que te molesta... Justo a mí me... Es que claro, justo la mía le molesta, ¿viste? Y hace 20 años que justo la mía le molesta. Entonces, digo, vos me preguntás si hay algo nuevo y parece que evidentemente sí, ¿no? Sí. Sí, pero nuevo en el sentido de que es nueva la forma de... Vos me viste, es nueva mi forma de obrar, es nueva ante la forma de obrar de los demás sectores políticos, es nueva mi forma de discusión, la discusión política que yo armo en la calle ante un montón de personas. Yo no voy de banca, voy de punto siempre. Y cuando terminan las discusiones, vos viste cómo es. La mayoría de las personas se quedan todas calladas, se generan esos silencios mortuarios cuando nadie puede responder y se quedaron todos de lado. Y eso es muy shockeante. Es muy shockeante. Una cosa es que te lo cuenten, otra cosa es vivirlo. Entonces, transmitido al hecho de que en los medios ocurra lo mismo, de que los tipos tengan que confesar de que solamente me pueden hacer trampa porque de otro modo no pueden enfrentar una discusión, es estar diciendo públicamente que lo que más les duele es una izquierda democrática porque no hay nada más democrático que la discusión. La discusión no es una lucha armada. Y vos me estás a mí censurando una discusión ya. O sea que te fuiste al recarajo. Vos estás diciendo que me tenés que matar porque es más peligroso lo que digo que cualquier... No, no, no. Precisamente por lo que hago y por lo que pienso, lo que pienso te resulta mucho más peligroso que si yo agarro una molotovia y la tiro contra un vidrio. El tipo está confesando que le es más peligroso, le sería más útil. Esa fue su derrota cultural. Al tipo le sería más útil si yo agarro y adopto una acción de violencia porque el tipo ya tiene todos los instrumentos sociales para enseguida rodearme de policía, meterme en una causa puntual, encerrarme, qué sé yo. Como no la puede hacer de ese modo, me tiene que crear una causa inventada o ver cómo carajo arma qué cosa porque no tiene forma de parar la discusión ideológica que ya ha perdido. Eso es vergonzoso porque encima en cada sector donde se dan estas discusiones manda gente para hacer trampa en mi contra y hasta la gente que está arreglada con él haciendo trampa se ríe del tipo que le da la orden y le paga. Es algo vergonzoso realmente. Es realmente... Yo no lo vi nunca. Yo eso no lo vi nunca. Yo eso no... Sinceramente no lo vi nunca en política. A mí me parece... No lo sé, es para cagarme de risa. No lo sé. Es... Sí, son cosas que pasan... No lo sé. 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 No lo sé.